muy buenas tardes mis amigos de este mi canal blogger lalo 9 bueno como siempre me quiero dejar fluir un poquito y os quiero hablar de varias cosas cuáles son esas neuronas concentradas donde parte todo todo el tema del miedo entonces había agarrado aquí unos apuntes porque siempre digo que hablo de los principios de nuestro mentor laín garcía calvo pero quiero hablaros aquí primeramente de algo que encontré sobre el tema del cerebro dice el cerebro límbico en el centro del cerebro humano se encuentra el cerebro emocional estas estructuras llamadas límbicas son las mismas en todos los mamíferos todos los mamíferos tenemos este cerebro emocional son las mismas en todos los mamíferos esto ya lo dije están compuestas de un tejido neural distinto del cerebro cortical responsable del lenguaje y el pensamiento la estructura límbica son las encargadas de las emociones y las reacciones de supervivencia en lo más profundo del cerebro se hallará amígdala está que es el núcleo de neuronas donde se originan todas las reacciones de miedo ahí donde se concentra ese miedo que no es palpable es intangible no lo vemos pero si lo sentimos cuando repetimos una experiencia o cuando no actuamos cuando no actuamos vale para progresar dice la tarea principal en este caso un psicoterapeuta o como tú mismo como coach tuyo que estamos de moda ahora esto de coach entrenador entrenador de tu mente vale dice es reprogramar que es lo que hacemos las almas imparables en el estudio de la saga la voz de tu alma dice el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de seguir reaccionando a situaciones del pasado y esto es lo que muchas veces cuesta entender todas esas ideas preconcebidas esas vivencias esas actitudes inconscientes que tienes grabadas ahí precisamente inconscientemente en tu subconsciente por esas vivencias que tuviste asociadas y que todos estamos en un molde colectivo vale digamos que es un ego colectivo que es todo el ego es todas esas vivencias que te hicieron tú como persona lo que tú te ves como persona no todas esas vivencias es tu ego pero si esas vivencias vienen producidas por experiencias algo negativas o de no se puede de personas que te dijeron que no sé que no podía avanzar en el camino que tú querías esto va a crear esto va a crear esto va a crear una idea en tu subconsciente en ese inconsciente colectivo que aunque tú quieras cambiar la manera de actuar y conseguir nuevas cosas siempre va a actuar a nivel inconsciente por eso es tan importante es la reprogramación vale y te voy a dar algunos pasos a cómo adentrarse a esto y te voy a hablar del libro la voz de tu alma pero antes voy a terminar aquí con esto y sé se trata de capacidades innatas que recuperan el equilibrio y el bienestar comparables a otros mecanismos de autocuración del cuerpo vale como la cicatriación de una herida o la eliminación de una infección los métodos basados en el cuerpo se aprovechan de estos mecanismos vale o sea tú tu cuerpo tu cuerpo se puede sanar automáticamente de aquella enfermedad que tú atraíste es por aparte de por mala alimentación por tus pensamientos más negativos por hablarlo claro y conciso dice los métodos de tratamiento que él te habla aquí dice produce en su efecto a través del cuerpo en lugar del pensamiento existe un gran número de dichos métodos en la práctica clínica doy preponderancia a los que han sido validados científicamente a través de estudios y ofrecen garantías de rigor y credibilidad una de ellas por ejemplo son terapias hacer terapias de sanación con tu cuerpo vale otra de ellas muy importante es la meditación y aquí tenían tenía un apartado muy bonito de un es un libro muy antiguo y yo lo tengo deshojado la hoja deshojada y todo pero dice el ejemplo de brahman que es un dios hindú es un dios hindú que es por decirlo de alguna manera el dios creador y dice así así dice drama es el dios creador uno de los integrantes de la gran triada de dioses de la mitología y mitología hindú se cree que hizo el mundo mundo piensa en tu mundo tal como es ahora en que tu realidad después medita en cómo te gustaría que fuera tu vida y esto tiene mucho que ver con esa parte divina no brama dios como tú lo quieras llamar no vale porque por medio de esa meditación de esa reprogramación que tú vas a ser en el supracosciente vale en la quinta dimensión donde tú vas a crear nuevos pensamientos para que se reflejen o sea para que afecten en la cuarta dimensión que es en esa mente inconsciente subconsciente de esa vivencia que tienes y que vuelves a repetir cuando te vienen esas experiencias parecidas y repites experiencias porque te las repites la web la vuelve a revivir y cuando se hacen obsesivas que la vuelve a repetir se reflejan en la tercera dimensión que es la parte física vale y hay un apartado que dice sigue tus sueños es muy importante para crear tu nuevo futuro vale actuar en el presente con tus sueños agarrarte firmemente y comprometerte con esos sueños con eso que tú quieres realmente crear el carburante ideal para seguir ahí en esa brecha dice sigue confiado en la dirección de tus sueños vive la vida que has imaginado si simplificas tu vida también serás más simple en las leyes del universo vale dice cambio de perspectiva no es muy importante decisión y cambio de perspectiva esto te va a desviar en un grado vale hacia otra perspectiva ante una situación determinada el cambio de perspectiva puede ayudar a resolver las dificultades que presenta empieza por una visualización mental y detallada de la situación después invierte la perspectiva poniendo delante lo que estaba detrás y viceversa en que modifica tu manera de verla y todo se basa en lo más poderoso que existe en el universo que es la meditación la herramienta más poderosa que existe para cambiar tu nueva realidad hay más herramientas pero la más importante es la meditación la visualización ok vale porque si te das cuenta en la seguridad que vivimos en el molde colectivo que te hacen sentir cuando tienes un trabajo como ellos dicen fijo algo que ellos han dado por hecho que es una seguridad es fijo un funcionario un tal y no es tal sólo es una ilusión y te lo voy a leer dice la seguridad es una trampa en realidad la seguridad bien mirada no es más que una ilusión más del molde colectivo dice la vida se trata de eso de vivir es cierto que una dosis de prudencia nos viene muy bien eso nadie lo va a discutir pero una sobredosis nos paraliza nos doblega y nos anula vale nos anula esa parte divina que tenemos vale ese embrión ese dios que cuando tú conectas al campo cuántico comienza a despertarse vale porque siempre vas a progresar vas a progresar en la incomodidad no en la seguridad tal como la plantea el molde colectivo no un trabajito seguro un algo seguro una casa segura un tal seguro vale sólo son ilusiones ilusiones planteadas de hace ya mucho tiempo por el molde colectivo por ese molde inconsciente que todos estamos conectados y hay que ser valiente y romper con ese molde crearte un molde donde predominen tus sueños y utilizar esa herramienta tan ideal que es la visualización y esa reprogramación para programar para esa antigua y ahora voy a hablar de eso en el libro de tu alma vale y continuar hacia tus sueños y siempre va a ser muy importante trabajar a largo plazo si tus sueños son importantes no son cosas de dos meses estamos hablando de pongamos una década de años se pasan yo recuerdo lo digo en muchos vídeos de hace diez años hay cosas que llegaron ahora de que las pensé que me obsesioné o que me dejé influir por el molde colectivo de hace diez y trece años vale imagínate si tú creas una nueva realidad en tu supraconscientos en ese campo cuántico le enfocas energía porque donde lo dice nuestro mentor la vingas ya cargo a donde pones tu enfoque vale va tu energía y en eso te conviertes en cuánto tiempo puede estar a cinco años seis años 10 años dependiendo el universo el cuándo y el cómo es cosa del universo tú solo el por qué el por qué y seguir creciendo reprogramando tu mente constantemente enfocando en tu objetivo constantemente orar sin cesar vale este es nuestro trabajo el resto es trabajo del universo tú haces tu parte y el universo hará su parte pero siempre hay que darse mínimo mínimo como tiempo límite como tiempo mil límite no 10 años vale yo si si me preocupara mucho la edad que tengo con 53 y con 63 supiera que voy a tener que voy a tener estoy creando en realidad sería magnífico cuántas personas llegan a 65 años personas que todavía se sienten jóvenes que no se deja influir mucho por el molde colectivo y los ve ahí apáticos no saben qué hacer han terminado con un trabajo de toda vida y están apáticos no saben reciclarse y hacer algo para estar ocupado y por defecto cuando no creces de creces y esa persona pues llega a su jubilación con una paguita muy pequeña un tanto por ciento sólo de lo que ganó y queda apático y va disminuyendo y ya su enfoque es ya es viejo ya no puede hacer cosas y va disminuendo ya es enfermedad es carencia y todo todo es un ciclo no te metes te metes en la espiral de la espiral de descender descenderás a la enfermedad a la carencia a lo que dice el molde colectivo ya el viejo no puedes trabajar te quedarás inválido porque ya no te mueves igual no tienes ilusión por sueños cuántas personas han vivido con su pareja toda la vida abuelitos que yo los conozco y en mi caso pasó con mis abuelos maternos vale que han estado todavía juntos son tan dependientes tan dependientes que de momento que fallece uno al poco al mes mes y pico el otro fallece aunque estuviera bien de salud fallecen como de pena de dependencia vale entonces hoy en día ya tenemos más longevidad no hay que mirar la edad biológica tal como es todo lo que te proyecte en tu mente y dejando de estas tonterías de tanto de la edad y poner la edad cronológica como si fuera lo más importante no lo más importante es conseguir tus sueños no importa la edad vale conseguir tus sueños lo que realmente ha venido a hacer aquí y si no tuviste o no tuviste oportunidad o no supiste hacerlo en un pasado tienes que enterrar todo ese pasado y comenzar de nuevo comenzar de nuevo pero comenzar ya somos eternos en eternos en conciencia pero no somos eternos en esta vida que vivimos ahora mismo vale llegará un día que tendrás que ir a otro plano y nos creemos que somos eternos en esta vida que estamos viviendo vale somos eternos en conciencia pero no es la vida que estamos viviendo hay que aprovecharla al máximo tienes que gestionar tu tiempo y hacer lo que verdaderamente te gusta aunque no tenga esos recursos todavía tienes que ir enfocado en lo que quieres hacer y trabajar con las herramientas que tienes vale y esto lo digo yo en todos mis vídeos yo llevo cerca entre poemarios y libros directos y todo lo que he hecho cerca de mil en un año vale con las herramientas que tengo con un teléfono un smartphone básico y un par de trípodes que no son de los más caros vale y estoy deseando tener mi cámara buena y tener un pequeño estudio para yo hacer mis cosas guapas todo llegará a su tiempo trabajo con las herramientas que hay es tomar la decisión y agarrar esa habilidad para continuar adelante continuo por aquí dice el azar rige nuestras vidas y nos puede golpear el infortunio en cualquier momento hay personas que se piensa le va bien de funcionar un trabajito que tiene ahí que piensa que es seguro y de buenas a primeras le cambia la vida y pierde lo que tiene porque el universo es es constante todo se todo se está moviendo está en constante movimiento vale lo que hoy fue así y estamos en un mundo que es dual lo que te fue bien ahora te va a ir mal porque tú tienes que ser consciente de lo que tú quieres realmente no te pueden dejar condicionar inconscientemente porque te puede pasar esto que esté en un trabajito que piensas que era a tu vida y todo va de maravilla y de buenas a primera termina ese ciclo y comienza otro ciclo y perdiste ese trabajo y tal no 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 te puedes agarrar ni apegar a nada de lo que en el molde colectivo está denominado como seguridad es una trampa es una ilusión vale la única seguridad que vas a tener es cuando te conozcas tú mismo y trabaje en esa incomodidad de ponerte incómodo lo va a ser tu seguridad cuando te sepas poner incómodo y trabaje en la incertidumbre vale mientras que esté en la seguridad no vas a crecer va a estar ahí cómodamente mal porque el espíritu el alma te pide progreso y para esto hay que buscar qué es lo que quieres hacer y ponerte incómodo vale porque los ciclos cambian y puedes tener un trabajito y bien pero de buena a primera cambia el ciclo y ya se acabó esas personas que conocías ese trabajo y tal son ciclos vale entonces hay que tenerlo muy claro muy consciente lo que quieres ser y siempre a largo plazo aunque vayas consiguiendo metas a progresivamente ok dice el azar rige nuestras vidas y nos puede golpear el infortuno esto que te decía no nos dejamos guiar por el azar vale en cualquier momento claro que también nos puede sonreír la fortuna ahora mismo siempre que decidas en plantearte lo que quieres realmente y comenzar ya ahora adquirir esa habilidad a invertir en todo el dinero en tiempo en gestionar todo es aprender y ponerlo en la práctica vale dice la vida se trata de eso de vivir hay que vivir hay que ser feliz en el camino en un estado mental vale o no ya cuando consigues ser feliz no tienes que ser feliz por en el camino tienes que estar motivado alegre yo canto en los peores desafíos en los más duros en aquellos que antiguamente yo emocionalmente me había paralizado como cualquier persona cuando le llega un desafío gordo o que te parece muy gordo en momento normalmente actuamos con la apatía nos ponemos negativos porque es lo que estamos acostumbrados en el molde colectivo cuando tú cambias tu chip y le dices a tu mente no no me da igual la situación que venga yo voy a seguir contento con alegría y con esa frecuencia que quiero para conseguir mi sueño vale le estás dando un ja que mate a ese pasado creado de hace tiempo que ya es muerto ya está muerto para ti vale dice cada vez que tomen una decisión audaz sobre ámbito de tu vida que te hacen infeliz comprobarás dos cosas primero que no eran tan difícil esto que te digo yo te parece muy difícil cuando no lo afrontas cuando tú te pones y eres valiente y afrontas esas vivencias las pasas otra vez las pones en tu mente en tu corazón pero las dejas y las encaras y las dejas ir y continúas con lo que tú te has marcado con ese sueño vale luego no te parecerá tan terrible porque habrás aprendido la lección de encararla y seguir adelante para qué para encontrar otro nuevo desafío que tendrás que superar y otro nuevo más y cada vez el desafío va a ser proporcional sueño que tenga cada vez un poquito más grande más duro más duro más duro para qué para crecer tú tienes que ser la persona que sea capaz de gestionar aquel sueño y tiene que ser grande para que para darte esa energía de ir superando porque si lo ponen muy pequeñito no te vas a esforzar a salir de tu zona de confort vale pero a la vez cuando pones un sueño grande también a medida que vayas progresando hacia tu sueño esos desafíos serán proporcionalmente proporcionalmente de grandes igual que tu sueño pero irán progresivamente irás superando uno otro más cuando llegues aquí mirará otra vez divisarás y llegar a otro y otro y otro otro día así progresivamente hasta cuando siempre hay personas que dicen bueno cuando consigas esto ya viviré feliz siempre va a tener desafío y va a tener nuevos deseos y nuevos sueños porque somos personas de deseos siempre estamos deseando lo que no tenemos ok para que tener muy claro que la felicidad no es sólo tener esos deseos el deseo es parte de tu evolución para que tú evoluciones la felicidad un estado mental la va a conseguir conociéndote tú y progresando dándole paso a tu alma y progresando en esos retos o desafíos haciéndote mejor persona adquiriendo esa habilidad profesional que antes te parecía tan difícil y ahora las haces espontáneamente y vas progresando como yo te he dicho poco a poco dice segunda cuando más cuando más riesgo corra y más decisiones valientes asumas más seguro te irás encontrando esto que te digo yo y irás queriendo más habilidad yo a lo primero me ponía súper nervioso y lo he contado en miles de vídeos ya y la primera vez que hice un reto cuando iban a mí hicimos los retos de querétaro y tal y me meaban las patas hoy en día voy escribiendo más y ya hay días que hago directo de dos horas me dejo fluir doy bromas también canto tal pero siempre enfocado en los principios vale porque estos principios me están ayudando mucho enfocado en eso en los principios en poder ayudar a más personas que es el propósito que yo tengo final y el que es de todos en realidad el propósito es dar un servicio a otras personas ayudarlos a que ellos vayan creciendo y vayan consiguiendo sus niveles y a la vez irás tú creciendo también con esa enseñanza que tú das y por ese servicio servicio se ha remunerado por supuesto que sí esto es mientras más das más recibes pero deja al universo actual no esté todo rato cuando me va a llegar cuando me va a llegar vale porque romper las bendiciones y llegará cuando tenga que llegar llegará cuando tenga que llegar el cuando y el cómo nada tú sigue creciendo sigue creciendo y actuando vale saliendo de esas zonas de confort y haz lo que tienes que hacer cuando ya tienes que hacerlo el día que tomas la decisión ese es el día que comienza y a partir de ahí ya es hacer el hábito de todos los días vivir en el presente olvidar el pasado y hacer tu realidad en el supraconsciente para un futuro temprano mejor pero no está tampoco en el futuro hay que enfocar la energía la realidad que tú quieres pero vivir el presente vale y en ese presente en ese presente vas tú creciendo con esos desafíos que van llegando vale puede vivir 365 días al año o puede vivir tres y puedes vivir un día de 365 veces repetidas vale tienes esas dos opciones vivir intensamente 365 días al año intensamente sin monotonía siempre avanzando progresando y eso es lo que te va a dar la felicidad y todo lo demás en todos los niveles materiales en el amor en todo lo que enfoques a donde pongamos atención o quedarte en la zona de confort y vivir en vez de 365 días viví un día 365 veces repetido en la apatía en el dolor en el sufrimiento de por qué no tengo yo aquello que tiene el otro porque tal vale y metiéndote pensamientos no acordes no acordes para salir de esa zona de confort entonces es muy importante hacer esa reprogramación mental dice las excusas no valen para nada solo para huir de la realidad y evitar el enfrentamiento con las situaciones esto que te decía yo y aquí entramos en el estadio de victimismo dice el número uno que va a tener es el victimismo hacernos víctimas y culpabilizar a las circunstancias personas en torno todo lo que tenemos menos a nosotros eso es estar en el estadio de victimismo que es el primer capítulo que comienza en el libro de la saga la voz de tu alma dice como siempre la solución es sencilla la gente que pone en marcha y da vida a sus sueños es aquella que deja de pensar repetitivamente de justificar las situaciones y de eludir los problemas simplemente actúa no tendrás tiempo para lamentarte porque lo importante es actuar cuando actúa y está ocupado en lo que verdaderamente te llama en lo que te gusta no vas a tener tiempo de justificar de culpar ni de lamentarte bastas enfocado en tus sueños y estás creciendo lo que estás haciendo ¿ok? y te voy a leer aquí en la página 77 de ese capítulo de la voz de tu alma Alain García Calvo lo recomiendo, es el primer tomo de la saga espiritual la saga digamos más teórica luego está la saga emprendedora pero este es el primero que hay que comenzar y así te lo digo no comienzas por otro este es el que hay que comenzar ¿vale? y dice así una vez que asumes la responsabilidad de lo que te ocurre y aceptas que todas las decisiones que tú tomaste te llevaron exactamente a donde estás ahora decisiones en cuanto a qué grupo de amigos pertenecer qué estudiar o no, qué hablar, qué pensar, qué sentir, dónde ir todas esas cosas que creemos desde nuestro rol de víctimas que nos suceden por casualidad y no es casualidad, es causalidad las creaste tú aunque sea a un nivel inconsciente pero es que yo eso no lo pensé no lo pensaste pero te dejaste influir al estar inconsciente y no crear tus nuevos pensamientos conscientes te dejaste influir por ese inconsciente colectivo y llegaste incluso a vivir experiencias que no eran ni tuyas las estás viviendo de otras personas que tienen el pensamiento dominante y tú te dejas influir por él ¿vale? y es así, no hay otra cuando tú te haces 100% responsable de tu realidad aceptas todo lo que te diga del pasado porque lo creaste tú conscientemente aceptas tu realidad como es la enfrentas y comienzas a crear tu nueva realidad ¿para en cuánto? en 5, en 3, en 2 años, en 10 ¿vale? para eso están las metas corto, medio y largo plazo ¿vale? y conseguirlas progresivamente pero muy importante, muy importante como todo va en la creencia para no volver a repetir esas experiencias hay que ser un cambio, una transformación porque la energía tú la vas a liberar pero tienes que transformarla por el nuevo conocimiento que tú vas a filtrar en tu subconsciente si no vas a repetir lo mismo que tú has grabado todas esas vivencias que tiene el subconsciente pasado de esas vivencias del molde colectivo ¿ok? entonces esto es muy importante, la reprogramación somos como ordenadores si tú quieres formatear a un ordenador que tiene un virus vamos a poner que nosotros tenemos un virus de vivencias, de cosas que nos afectaron inconscientemente otras conscientes que las hicimos porque no sabíamos actuar de otra manera en ese nivel evolutivo que estabas ¿vale? ¿ok? una mala vivencia con una pareja trabajos que te echaron los perdiste y te sintiste deprimido negocios que comenzaste y fracasaste ¿vale? tienes que utilizar todo eso para transformar la energía y comenzar con un conocimiento nuevo con una creencia bien arraigada en ese nivel o varios niveles que quieres conseguir salud, dinero y amor y para eso hay toda una saga para estudiar y este es el primero de ellos para erradicar todo ese victimismo que a veces culpamos al gobierno al entorno a tu madre, a tu padre, a tu hermano a tu cuñado a todo el mundo menos a ti ¿vale? ¿eh? cuando entiendes que tú lo has creado consciente e inconscientemente descubres esa verdad que te libera y entonces empiezas a hacerte responsable de todo lo que piensas como actúas y todo lo que tú quieres llevar realmente en tu vida te haces responsable de todo lo que metes en tu subconsciente ¿vale? liberas lo viejo y metes lo nuevo lo que realmente quieres y no te dejas influir no te dejas influir por ese molde colectivo que te va a decir siempre lo mismo porque repites siempre experiencia está en el molde inconscientemente ¿vale? y aquí dice lo mismo la I ¿no? y se puede tener excusas o resultados las palabras más importantes aquí es la letra O porque es es excluyente o una cosa o la otra cosa ¿vale? tiene excusas o tiene resultados pero las dos cosas dice ¿con qué te comprometes tú? ¿no? esto es como el símil que hago yo siempre la embarazada ¿no? ¿eh? una mujer puede estar embarazada o no embarazada ¿vale? pero las dos no no puede estar medio embarazada o no o está o no está por lo mismo esto o decides progresar o decides quedarte en tu zona de confort no hay otra no hay otra ¿vale? y tu alma siempre te va a pedir progreso pero hay que descubrir esa verdad que nos hace libres y la mejor manera porque ya hay millones de personas que lo están descubriendo ¿vale? y hay más y más y más que lo van a descubrir ¿vale? es comenzando con con esta saga de la voz de tu alma de Lain Garciaka autor y mentor de toda esta saga ¿vale? ¿eh? y luego todo irá progresivo eventos Vuelvete Imparable que es genial para mantener tu vibración eh todas las sagas que son once tomos de libros ¿vale? progresivamente ¿eh? para hacer toda esa transformación para tú de aquí a un tiempo reflejarla en la tercera dimensión que es el mundo físico el espejo lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos ¿vale? con la que nosotros percibimos las cosas ¿vale? y que ahora mismo estás viendo todo aquello que tú consciente inconscientemente creaste en un pasado ¿eh? y algunas o en muchos casos en el mío muchas o todas no te gustan pero porque las creaste así en un pasado entonces el pasado tiene que morir meter el nuevo conocimiento y el nuevo conocimiento que te diga la verdad libro como este no hay te lo digo y he leído muchísimos libros he leído te digo miles de libros ¿eh? tengo 53 y llevo de lectura no seguida siempre lo digo no de seguida pero sí llevo de los 19 años leyendo libros de espiritualidad libros condensados con la información que tiene este tipo de libros de Laín García Calvo nunca jamás he leído libros de física cuántica he leído de espiritualidad he leído de montones de libros de montones de autores pero con la claridad y con esa llamada a la acción para transformarte de verdad no por eso le doy tanta publicidad a estos libros ¿vale? no me pagan por ello ni nada esto lo doy porque a mí me están transformando ¿vale? por eso lo digo en todos mis vídeos sea en Youtube sea en Facebook sea en la aplicación que sea ¿eh? ¿vale? es muy importante comenzar por esto bueno y voy a finalizar porque llevaba días que no grababa aquí en Youtube y me estoy pensando a ver el título que le vamos a poner al vídeo pero eso será cuestión ahora cuando finalice os mando mil bendiciones para todos en mi canal por favor suscríbete dale a la campanita porque habrá vídeos con con una calidad con una calidad eh a todos los niveles ¿no? ¿eh? porque a medida que nos vamos transformando y vamos retroalimentando yo voy retroalimentando contigo y tú puedes de algo de lo que yo cuento que a veces te cuento de mis vivencias también ¿vale? y como yo las voy adaptando el día a día esta aplicación de este tipo de libros ¿vale? y a ti te pueden valer porque has podido pasar o estás pasando por la misma situación que yo pasé antes ¿vale? y esto es retroalimentar ¿eh? para tú reconducir tu vida hacia donde tú quieres lo que tú quieres hacer como tú quieres vivir ¿vale? y para eso tienes que ponerte incómodo para avanzar así que os envío un gran abrazo mil bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo de este mi canal BloggerLalo9 un beso para todos chao adiós adiós Gracias por ver el video.